Vámonos, hola, que se ve la rueda, que se ve la rueda Sabroso, deja el sabor y quiero escucharnos en aparicio Que, 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 que sabor Cumbia, que sabor, cumbia Pero que, sabor, cumbia Cumbia Escúchalo, mormir Así, así Pachovino de San Aparicio Pachovino, cumbia De Aparicio No hay panas, cuando se lo dejó Es un rey, un rey, un rey El Perió del Sabo, el sonido de Estrada A Chichi Famoso Fica con amera, mi José Romero Nadie sallale, la hermosa madera Cumbia 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 Así dice el Stranger que le raspe como lengua de cariño Dice Tiene pero llegamos famosos Llegaron rompe corazones Aquí nos reportamos Llegaron que payasos Barrio del Jal de Pango, famosos Dice José Lito, mis quinteros de acá, gente siempre Vamos a la ver Dice Para mi hermosa nena jazz La huesa sabrosa El ciclo ni de los de vela En el sabor Ahí, ahí Para saber de Riveras a Jokers Nueva York Felices 16 aguitos 29 de febrero con famoso Dice En todos los más chicos de la Zumbia En México y Pusey El más poderoso Miren el famoso Ivancito Juárez En alto Hasta donde hemos llegado, cabrones Gracias por ser parte de esto Para chichar mis malditas hippies La barredita hacia el destino Choco poderoso Esa noche a pesanillas van de Chío Cuauhté Chepe de corazón Ahí Para el paya, ven en un icono La pisa en la aparición Y suena a ser Fanny El 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 Y ahí Llegó el famoso Bucadito la hermosa luna Cumbia ¡Soy Esa noche a los de Cumbia! Hoy Dice Cumbia San Marquito Zarabi Apoyando al más poderoso En el corazón Y Para el almacén Poderoso No de la chupiba Gaté P Con Cumbia Siempre famosos Y Y toda la doble, 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 de rincón Y todos los amigos de la cumbia, de México, yo soy Esa noche con famosos Toda la variable en San Pablito Para el tubo y el escándalo Con cidades Para el cuerpo Allá nos vemos apasionados Noveno bendicimos de nuevo Hoy es amor a la famosa Rubí Llévalo de que de caleras Con ese gran amor también Sabroso, gracias Dice Quiero el famoso Limits ¿Dónde les vienes de Cholula? Cumbia La comida del norte Se trae con el más cabrón Famoso, más ahí Que la canta es lo famoso Y mitos y dulces Sabroso Aguas amas Dice Cumbia Las palabras se las llama el viento El orgullo se lleva, el amor lo dice Los pensamientos Esta noche Que ha llegado El famoso José De los alentos bien bonitos Sabora, negrita Para ti Cumbia Papua, canela, negros Amiga, canoa Puro famoso al haber Cumbia 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 Ahí, ahí Cumbia Parpa Más abocaditas Desde esa banchita Sal看看 Cumbia Ese a lo que el padre lo echamos ya palicio Para un amigo famoso Dice Y conciertos sonideros se ven Para Camila Ahí Esa noche Sonido Mr. Bebé La banda de los Indies Esa noche Marrizal y Zidra Famoso Se va Caño TV Rompe corazones con Famoso El barrio del Tampago La banda de poderosa Te resaltan en el telepresso Osvaldito En Rivera San Juan La Keila Siempre con Famoso Y Cereza Legión Sonidera TV Marrizal y Zidra Suscríbete Ahí está, que bonita rola mis amigos Arriba la soltería Vámonos de palabra Venga